Hola Delfi, te están al saludo de Andalista. Hola Pichona, ¿cómo estás? Las notas. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola. Hola. Bien. ¿Te levantás temprano, Delfi? Escucha. Sí. Ah. ¿Sos de levantarte temprano todas las mañanas? No. Ah, hoy lo hiciste por nosotros, ¿verdad? Sí. Qué linda. Bueno, Luisitos, contanos un poquito, contanos acerca de la historia de Delfi. Y bueno, estas son las, te decía que estas son las notas que a uno siempre le gustaría hacer, ¿no? Estas notas con final feliz, porque la verdad que lo que pasó a esta familia desde marzo, que están con este problema, que le apareció a Delfi ahí en su estómago, un tumor que recién hablando con la mamá nos decía, era un tumor como de este tamaño, que realmente no sabían qué hacer, anduvieron por muchísimos médicos, pero bueno, mejor dejemos que nos cuente ella, nos comente ella su vivencia y todo lo que tuvieron que pasar hasta este final, que por suerte podemos decir que se ha superado. Mayra, bueno, muchas gracias por recibir en tu casa. Y bueno, hablábamos recién, ¿no? Qué difícil esta situación, ¿cómo comenzó? ¿Cómo pasó todo? Bueno, todo comenzó en marzo, en febrero, como te contaba, cuando veíamos ese algo que a Delfina se le movía en el estómago, pasábamos por muchas guardias, muchos médicos, llamábamos ambulancia, emergencia, no encontraban en realidad cuál era el problema, nos decían que era un bolo fecal, nos medicaban para eso y bueno, en el hospital de niños una vez que nos internaron le hicieron una ecografía que fue ahí donde le salió que tenía algo, no estaba funcionando bien en su intestino y bueno, y ahí los cirujanos decidieron abrir para ver cuál era el problema y se encontraron con los tumores, que eran dos, uno en su estómago y uno en su intestino. ¿Estabas al tanto, tu marido y vos estaban al tanto de todo lo que le pasaba a él? ¿Los médicos le comunicaban esto? ¿Ella sabía? Nosotros sí, ella a medida de que yo le iba contando, yo le contaba, sí, 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 no le ocultaba, en el hospital nos recomiendan no mentirles, contarles a medida de lo que ellos puedan llegar a entender, o sea, pero sí, ella sabía todo lo que pasaba, lo único que lo mentí fue cuando entró al quirófano, le dije que le sacaban una foto nada más, pero de ahí en más se le cuenta todo, sí, no le ocultamos nada, tardé un poco en decirle cuál era su enfermedad, se dio cuenta ella sola cuando comenzó la caída del pelo, ya que nosotros hablábamos de los niñitos con cáncer y un día me dijo, mamá, tengo cáncer que se me cae así el pelo, imagínate que no sabía qué decirle, y le tuve que decir que sí, que bueno, pero que se iba a mejorar, que iba a estar todo bien. Claro, pero por las quimioterapias, ¿sabés que ellos estaban cada dos semanas, tenían que internarse cinco días en el hospital mañana para poder superar esta quimioterapia, son tremendos, son momentos me imagino, ¿no? Sí, ¿sabés que sí? Son muy agresivas, había algunas que, una sola en realidad que era la que más le temíamos, una quimio que duraba 24 horas, sí, 24 horas duraba, le hacía mucha alergia en todo el cuerpo, ahora ella tiene marcas en el cuello, en la espalda, en la panza, sí, le hacía alergia a esa quimio, era la única que nos tenía mal, pero de ahí en más, ella bien, los últimos dos días de quimio, sí, ya se la notaba cansada, llegaba a casa y quería estar acostada, pero eso duraba un día como máximo, y de ahí ya recobraba su actividad normal, su energía, y con esa fuerza que tienen los niños, que es increíble. Con esa fuerza, exactamente. ¿Y vos, te dolía la pancita cuando comenzó todo esto? ¿Cómo te sentís? Sí, me dolía mucho, porque si me lo levantaba y me dolía mucho. ¿Le contabas a la mamá que le decía que te lleve al médico? Tenía miedo, en realidad, de ir al médico, sí, tenía miedo, no quería. Este es más, la primera vez que nos internaron le peleé a una doctora para que no nos deje internada, no estuvo ahí una hora y media, y hasta que me convenció de que nos quedemos, que ella me decía, tu niñita es una niñita para estudiar, la mamá, y yo, no, doctora, mi hija no se puede quedar internada, pero sí. Como que no entiende una vez esa cosa. Y ella nos tuvo una paciencia increíble y nos hizo quedar ese día. La atención en el hospital fue tremenda, ¿no? Delfi, sí, sí, decime, María. Que nos cuenten acerca, bueno, sí, Delfi, contanos cómo te han tratado los médicos, las enfermeras, te han cuidado mucho. Te hicieron sentir bien ahí en el hospital. Más o menos porque está medio aburrida, no tengo nada que hacer. Ay, claro, te aburrís un poco. Ay, se aburrida. Se aburrida. Claro, sí. Contale que va a tercer grado, a qué escuela va, contale, contale. Pero este año no voy a ir al colegio, porque el otro año voy a ir. Claro. Pero no va a descansar. ¿Sabés qué, Delfi? Hay mucha gente que te quiere y están escribiendo acá a nuestras computadoras, a nuestras redes sociales. Te vamos a leer unos mensajes. Vamos a leer, dale. Para que escuches lo que dice la gente. Bueno, escuchá con atención. A ver, a mí. Y mirá, gente muy conocida se hizo eco porque sos un ejemplo, sos un ejemplo a seguir. Y está bueno que esto sucede en las redes sociales, ¿no? Que todos unamos fuerzas y mandemos aliento. Mirá este video y quién te desea fuerzas. Mira. A ver. Somos bandana. Hoy, mi amor. Estamos hablando muy fuerte porque estamos acá en la función. Queremos que te recuperes pronto para que nos vengas a ver. Exactamente. Estás invitada para que nos vengas a ver a nosotros. Seguís y te mandamos un beso también. Bueno, hoy deseamos toda nuestra buena energía, nuestro cariño y bandana que está con vos. Qué lindo. Bueno, así es. Los famosos se unen, toda la gente te desea muchas fuerzas. Y bueno, vuelvo a lo mismo. Sos un ejemplo a seguir y está buenísimo que las redes sociales sean usadas para esto. Delfi, bueno, ahí te saludaba a bandana, ¿no? Las chicas de bandana. Qué genias que son que te mandaban un fuerte beso. Pero también nos contaron que vos en realidad también le escribías mensajitos a tus papás. Y regalitos les dejaban. ¿Y regalitos les dejaban? Sí. ¿Por qué hacías eso? Porque los quiero. Linda. Mira cómo la miras. ¿Y qué les ponías de las cartitas? ¿Qué les escribías? Y yo le hice una ayer. Ajá. ¿Y qué les pusiste? ¿Qué les pusiste? No le escribí nada, pero le hice un dibujo. Un dibujo. Ah, un dibujo. Ella nos dibuja corazones y nos deja debajo de la almohada. Mi amor. Claro. Claro, esos corazones hermosos. Ellos ahí saben que los querés un montón, ¿eh? ¿Y te cuidan mucho mamá y papá? ¿Te miman? Sí. 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 Qué lindo. Contale que tenés una maestra particular que no vas a perder el año. Que te viene a enseñar aquí en casa. Contale. ¿Cómo se llama tu maestra? Antonella. 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 Ella te está enseñando. Sí. Para que no pierdas el año. Sí. Bueno, Luis. ¿Cómo te sentís, Delfín? Bien. Bien. Sí. ¿No te duele nada? No. ¿Tenés hambre ahora? ¿Ya comés? No sé. A veces sí. De a poco me voy comiendo, ¿eh? Claro que sí. Luis, a veces también queríamos preguntarle a la mamá. Bueno, contanos, mamá, ¿cómo está compuesta tu familia? ¿Cómo es la relación de la familia? ¿En qué ha modificado esta enfermedad de Delfi a toda la familia? ¿Cómo han transitado y ahora cómo transitan que ya esté tan bien, que se haya recuperado? Nosotros somos cuatro. Tengo una hija más chica. Bueno, nosotros, la verdad que fue muy duro. Nosotros perdimos nuestros trabajos. Bueno, hasta que el papá y mi hija pudo conseguir de nuevo. Yo no trabajé más. Tenía que estar pendiente de ella, ya que, sí, por ejemplo, salíamos de las quimios y sabíamos que si hacía fiebre, una mínima ronchita, una manchita, era internación de nuevo. Entonces, era imposible trabajar en algo, ya que no sabíamos en qué momento podíamos volver al hospital. Pero, bueno, la llevamos como podíamos. La gente nos ayudó mucho. Muchas personas, la verdad que nos ayudaron un montón. ¿Hay alguien a quien quieras agradecer? O sea, súper aliviados. Claro. Es que pasa que fueron muchas personas, en realidad, las que nos ayudaron, que estuvieron pendientes de nosotros económicamente. Muchísima gente nos ayudó. Muy bueno. Gente que se organizaba. De repente me llegaban mensajes de fotos que habían salido a la calle con una cajita, por ejemplo, los chicos de la Peña Tanque Rojas de Tucumán. Nosotros somos de Boca. Mirá. Hicieron unos bonos entre ellos, con la Peña. Gente que es más, ahora creo que están vendiendo unos bonos también. Qué bueno que fue antes de que sepamos que realmente Delfi ya estaba curada, porque era el último diagnóstico que esperamos. Nosotros creíamos que el tratamiento...